Acá bueno, como surgió desde el club Belgrano que ya juega, fueron convocadas tres chicas del club y bueno, la que Marcela pudo ir, que es mi hija, así que fue convocada sobre el club y el técnico la seleccionó de Pará, que pueda ir a hacer la prueba. Entonces desde ahí empezamos a ir el día martes, a viajarla fue la primera prueba, así que de ahí tuvimos que volver ayer de vuelta para la segunda prueba. Así que desde entonces ahora tenemos que esperar para ver los resultados de estos dos días de convocación que tuvo. Así que dentro de las 60 chicas, después quedaron 26 chicas y ella siguió quedando, así que puede que haya una mínima posibilidad de que pueda llegar esta convocada. Pero desde ahí no se sabe hasta que no presenten la lista esta noche. Claro, esta noche se presenta la lista para ya quedar las jugadoras que van a ser convocadas por la selección. Sí, esta noche ya pasan la lista y ahí se verá, bueno, si su sueño seguirá o habrá que esperar otra oportunidad. Hay un dato importante que me contaba recién Walter, que tiene que ver con que todo surgió tan rápido, y que tuviste que ir a dedo con tu hija, acompañarla a los dos días. Sí, sí, surgió todo muy rápido, no teníamos dinero para ir, no teníamos para viajar, así que bueno, la idea surgió de salir a dedo, lo fuimos a dedo y allá los recibió Franco Cantellano y Adriana, su esposa, y ellos los dieron todo el movimiento de adentro, de la ciudad, los llevaron a la cancha, los dieron un operaje en su casa, los dieron la comida, todo, los llevaron al club, después los fueron a buscar, y después, bueno, volvimos a la noche a dedo de vuelta para acá, para nuestra ciudad. Claro, la verdad que es interesante el dato porque como surgió todo tan rápido y a veces a uno en esta situación nos agarra que no tenemos dinero para poder decir, bueno, me tomo el micro, voy, usted hiciste un esfuerzo para acompañarle, y aparte ir y venir a dedo sin un mango, ¿no? Sí, 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 porque el sueño de ella y bueno, apoyarla dentro de todo lo que se pueda, y como sea. Creo que fue bueno porque de las tres chicas, dos dijeron a última hora que no podían ir y vos dijiste, bueno, no te hagas problema, yo te voy a acompañar y la acompañaste. Sí, 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 porque, si, bueno, una de las compañeras la iban a llevar y bueno, y surgió que no pudieron ir, entonces, y al norte nada nosotros, dinero nada, entonces se surgió la idea, le dije, no, quédate tranquila, porque ya la había visto y se había puesto mal, le digo, quédate tranquila que mañana lo vamos a temprano y luego los vamos a ir. Bueno, hoy sé que han estado por el municipio, Walter. Sí, sí, hoy estuvimos por el municipio y bueno, si en esa oportunidad que ella llegue a quedar en la lista, el municipio los dio, los va a dar su apoyo para poder viajar. Que son los pasajes, porque tiene que estar sábado y domingo. Sí, serían los pasajes para ir y volver y para poder estar allá. Marcela, contanos, ¿qué viviste allí? En primer lugar, ¿cómo surge esta posibilidad de jugar fútbol en Belgrano? ¿Y qué fue lo que viviste en Río Cuarto? No, yo no sé, viví, esta oportunidad la quise tener siempre y ahora se me dio y yo quise viajar todo como pude, porque estas posibilidades no las voy a tener siempre. Y nada. ¿Cuánto, este año comenzaste a jugar fútbol en Belgrano, fútbol femenino? Sí, este año en agosto ya va a ser un año fue que empecé a jugar en Belgrano. Jugaba cuando era más chica, sí, pero ahora en Belgrano hace un año que estoy jugando. ¿Cuántos años tenés, Marcela? 15. 15 años. Y ahí en Río Cuarto te encontraste con un montón de jugadores de toda la región. Sí, muchísimas jugadoras, eran de estudiantes, de todos lados. Y yo era la única de acá, de Maquena, de Belgrano. Y me fui conociendo con chicas, pero eran de todos lados, de estudiantes, de municipal, de todos lados. Y estabas sola acompañada con tu papá, porque me decías que, bueno, veían que todos los jugadores iban con el técnico, con un preparador, con algún dirigente, vos fuiste sola. Sí, sí, yo fui sola con mi papá y estaba sola y mi papá estaba ahí atrás mío acompañándome. Y bueno, mi DT no pudo ir por el tema del trabajo, pero si no, sí me iba a acompañar porque no me deja sola tampoco. ¿Cómo te trataron así? No, me trataron muy bien, yo me sentí muy cómoda, son muy buena gente, muy bueno, a pesar de que yo no conozco a nadie, me trataron bien, todo. ¿De qué puesto jugás? De 9, delantera, estoy jugando ahora. ¿Y el otro día en el Clásico jugaste, no? El Clásico, sí, jugué. Y ahora tenés que esperar a ver qué es lo que se decide esta noche en cuanto a la presentación de la lista, ¿sí? Sí, sí, esta noche voy a ver la lista y voy a ver si quedo o no para ir a jugar el sábado. Es decir, el sueño siempre latente ahí. Sí, ojalá que se me cumpla algo que yo siempre quise. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.